Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Han descansado bien? Seguro que sí. Son unos dormilones. Espero que por lo menos estén ya bien despiertos para un nuevo día, un nuevo viernes, volver a meditar en la palabra de Dios y en esta ocasión quiero que meditemos en unos versículos muy hermosos. Se encuentran en Salmos capítulo 1 versículos 1 y 2, como comienza el libro de los Salmos. Salmos capítulo 1 versículos 1 y 2 os voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hoy quiero que meditemos en estos versículos. Sé que la mayoría los conocen bien, incluso los habrán recitado bien, pero eso no quita para que pensemos más y más acerca de estos dos versículos que nos enseñan la diferencia entre dos clases de hombres. Por un lado el justo y por otro lado los pecadores. Dos clases de hombres, dos maneras de vida, dos maneras de terminar esa vida, dos destinos totalmente diferentes. Por eso nosotros tenemos que meditar siempre, tenemos que reflexionar siempre. En esta ocasión, como dice aquí, el bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si comenzamos a pensar en el camino de los pecadores, todo comienza con unos malos consejos, unas malas enseñanzas, unas malas doctrinas. Un mal consejo lleva a un mal camino, una senda ancha, un camino tenebroso, un camino espacioso, un camino fácil, pero malo. Y nos lleva de la mano a la silla de escarnecedores en la que se ha sentado. Normalmente la silla nos representa un final, una finalidad. Por ejemplo, Dios terminó la obra, nos enseña Génesis, capítulo 1, cuando Dios terminó toda la creación, ¿qué hizo? Descansó. No porque estuviese cansado, sino porque ya había terminado y está en su trono. Dios está en su trono, nos enseña eso la palabra, está sentado en el trono de gloria. Igualmente el hijo, cuando hizo su obra, consumado es y fue recibido arriba, ¿dónde está ahora el Señor Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre, sentado. Cuando uno termina una obra, se sienta. La finalidad es sentarse. Pero desgraciadamente para algunos su finalidad no será como ellos esperan. Obviamente el que sigue malos consejos llevará un mal camino, ese mal camino lo llevará a un mal destino y ese mal destino será sentado no en un trono de gloria precisamente, sino que estarán sentados en la silla de los culpables. Estarán sentados en el juicio de Dios en el lugar reservado para los sentenciados. Por eso tenemos que pensar nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar? Aquí están los pecadores por un lado, en el otro lado está el justo. ¿Qué hace el justo? El justo no anda en consejos de malos, no escucha los consejos de los malos. Si no escucha el consejo del malo, no sigue la senda, el camino del malo y al final no acabará sentado donde se sientan los malos. El que es justo ¿qué hace? Versículo 2. Vemos dos cosas muy importantes. En primer lugar, en la ley de Jehová está su delicia. Y yo quiero preguntarles, y me voy a preguntar yo, ¿la palabra de Dios es nuestra delicia? Porque aquí aunque me aparece la palabra ley, la palabra ley es un sinónimo de la palabra de Dios, es un sinónimo de las sagradas escrituras, es un sinónimo de sus estatutos, es un sinónimo de mandamientos, el sinónimo de la Biblia. Son muchos sinónimos, significan una sola cosa, la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es tu delicia? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Para no estar en el otro lado, donde los pecadores que siguen malos consejos, llevan malos caminos y acaban en mal destino. El justo, en primer lugar, ¿qué hace? Dice que la ley de Jehová es deliciosa para él. Está su delicia, está lo más bueno de este mundo, en la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que analizar es mi perspectiva ante la palabra de Dios. Me parece aburrida, me parece espesa, me parece empalagosa, me parece algo malo. O por el contrario es mi delicia. Normalmente, cuanto más leemos la palabra de Dios, si eres un cristiano verdadero, cada vez te parecerá más deliciosa y más delitosa. Y lo segundo que dice es que en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. No dice en el día, en la mañana y en la tarde, en la noche. No, que dice de día y de noche. Doce horas de día, doce horas de noche. En eso tiene que estar nuestra delicia. Y yo pensando en estos versículos, me venían, igual que si hay dos clases de personas, me venían dos clases de naturaleza. Por un lado están los pecadores, el hombre, el hombre natural. Ese hombre que según Job capítulo 26 es un, 25 versículo 6, perdón, es un gusano. Y el hijo de hombre también, gusano. Para Dios, el hombre es como un gusano. La Biblia aparece mucho, en muchas ocasiones, esta comparativa de que los hombres somos como gusanos. Job 25, versículo 6. En Isaías, versículo, el capítulo 41, también dice al pueblo de Israel, dice, no temas, gusano de Jacob. Gusano. También, por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 6, dice, pero yo soy gusano y no hombre. El hombre es como un gusano. Pero luego, por otro lado, están las ovejas. Otra naturaleza. Naturaleza de gusano, naturaleza de oveja. Nosotros tenemos a Jehová, como dice el Salmo 23, como Jehová es mi pastor. No hay un pastor de gusanos, pero sí hay un pastor de ovejas. El Señor Jesucristo dijo que los que creen en Él son sus ovejas. Ellos oyen su voz y le siguen ovejas. Él dice que Él es la puerta del redil. A Él tienen que ir las ovejas. También dice que somos ovejas de su prado. Entonces, vemos claramente dos tipos. Hombres pecadores, gusanos. Por otro lado, hombres justos, ovejas, que siguen al buen pastor. Y pensando en la alimentación del gusano. ¿Saben cómo se alimenta el gusano? El gusano está en la tierra y va comiendo todo lo que pilla, todo lo que coge. Y va entrando en su cuerpo y el cuerpo es el que va cogiendo lo que le conviene de sustancias y el resto lo va echando. Conforme va comiendo, va echando. Conforme va comiendo, va echando. Eso nos enseña cómo es el hombre en este mundo, ¿no? El pecador vive así, de esta manera. Va cogiendo, cogiendo. Lo que le conviene se lo queda. Lo que no le conviene lo echa afuera. Sin embargo, pensando en la alimentación de las ovejas. Todos sabemos que son animales que rumian. Es decir, comen y después de haber comido, regurgitan y vuelven a masticar. Sacan más sustancia de ese alimento que ya había sido masticado anteriormente. Lo vuelven a bajar al estómago. Vuelven a regurgitar con otros nuevos ácidos. Y así, muchas veces aprendemos, ¿no? Que nosotros tenemos que rumiar la palabra. Escudriñar la escritura. No solo, no solo se trata de leer la Biblia. Por eso aquí tan importante, dice, en su ley medita de día y de noche. Meditar la palabra no es leer la palabra. Leer la palabra es leer. Meditar es rumiar, 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 masticar, masticar. Cuando nosotros más leemos y más rumiamos, más deliciosa será para nosotros la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, nosotros tenemos que meditar en la palabra, como nos enseña la Escritura. Meditar en estos versículos y en toda la Biblia para que podamos sacar lo bueno de ella. La meditación oriental, ¿saben en qué se basa, no? Vaciar tu mente. El yoga, por ejemplo, ¿no? Vacía tu mente a un... En cambio, la meditación bíblica, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu. Llena tu mente de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en este día, y ya termino, meditemos, meditemos, meditemos. En este día y en todos, es importante meditar en la palabra porque ese es el verdadero sentido de nuestra vida y eso es lo que nos va a enseñar y lo que nos va a mostrar en qué lugar nos encontramos, si nos encontramos en el lado de los justos o, por el contrario, nos encontramos en el lado de los pecadores. ¿Vale, mis hermanos? Os quiero mucho, que tengan un feliz día y nos vemos pronto. ¿Vale? Chao.